El 27 de mayo de En 1995 era una tarde primaveral donde el sol brillaba en Culpeper, Virginia. El cielo estaba azul sobre una gran pista de equitación en una competencia hípica que reunía jinetes de élite ricos y aristócratas con caballos muy caros y muy lindos. Eran más de 300 jinetes que competían, todos diestros, y entre ellos destacaba una figura particularmente carismática. Un tipo con un impresionante físico, fuerte y atlético, cuya presencia imponente captaba la atención de todos, tanto dentro como fuera del campo de competencias. Un actor conocido no solo como talentoso en la pantalla, ese era Christopher Reeves y su imponente caballo Book. Se disponía una vez más a demostrar su habilidad, no solo como actor, sino también como jinete. Aquel jinete que en el mundo del cine tenía una carrera marcada por papeles heroicos y personajes que enfrentaban cualquier obstáculo con valentía. Empezando por el de Superman, sin embargo, en esa tarde de mayo del 95, la realidad demostraría que no hay papel que pueda prepararte para las inesperadas vueltas del destino. El actor avanzaba con confianza, su caballo trotaba con gracia, y el público lo miraba con admiración. ¡Oh! Pero en un instante, que parecía durar una eternidad, todo cambió para siempre. Al acercarse a una de las barras de salto, el caballo repentinamente frena en seco, desconcertando y rehusándose a saltar. La fuerza de aquel frenado lanzó al actor al suelo, cayendo después de las barras. Parecía que el tiempo se detenía, los espectadores observando atónito aquel impacto, mientras el actor yacía inmóvil en la pista. La caída había sido grave. Inmediatamente los paramédicos y familiares corrieron hacia él, y el silencio de pronto reinó en aquella arena. Nadie imaginaría jamás las consecuencias devastadoras de aquella caída, en aquel momento. Pero pronto, las peores noticias se confirmaron. Quedó paralizado del cuello hacia abajo, y postrado para siempre en una silla de ruedas. Rives, quien tenía solamente 42 años, los médicos para remate, le arrebataron cualquier esperanza de mejora, asegurándole que era imposible que recuperara el movimiento. Desde entonces, la imagen de un hombre siempre asociado a la fuerza y al atletismo, derrumbado en una silla de ruedas. En un solo instante, conmocionó al mundo entero. Inmediatamente todos los periódicos y noticieros del mundo dieron aquella noticia. Era sorprendente, no era ficción, era realidad. Sin embargo, años después del trágico insuceso, la historia de superación de quien diera vida al Superman más famoso de la gran pantalla, demostró por qué quizá, como él mismo afirmaría, la palabra imposible no debería formar parte del vocabulario de la comunidad científica. Antes de subirse al lomo de su caballo Bunk, Rives atravesaba un complicado momento profesional, tras haber interpretado al héroe de Kripton hasta en cuatro ocasiones. Luchaba sin demasiado éxito para desencasillarse de aquel rol y demostrar su talento dramático exhibido en filmes como El Reportero de la Calle 42, un clásico. O Lo que queda del día. Aquel incidente lo cambió absolutamente todo. Las lesiones eran tan graves que incluso su madre rogó a los médicos para que le ayudaran. Pero era imposible. El destino fue caprichoso, dijeron algunos. Si el actor hubiera caído un centímetro más a la izquierda, había perecido en el acto. Si lo hubiera hecho otro centímetro más a la derecha, lo más probable es que hubiera salido de allí con poco más que una simple contusión. Pero fue una frase de Dana, su segunda esposa, que más tarde daría nombre a su libro de memorias, Estilme. La que le hizo agarrarse a su esperanza de vida. Sigue siendo tú y te quiero. Sí, qué palabras tan lindas. La biografía se mantuvo durante 11 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times y ganó un Grammy por su versión hablada. Rips no solo se convirtió en toda una inspiración por sus esfuerzos para sobreponer a su estado, sino por el trabajo incesante que lideró para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con parálisis. En el 99 creó la Fundación Christopher y Dana Rips, una organización nacional sin ánimo de lucro, que hasta hoy en día ha conseguido recaudar más de 130 millones de dólares destinados a la investigación de diferentes tratamientos y ofrecer becas por valor de más de 30 millones a diferentes organizaciones. Así que además de concientizar tanto a los poderes públicos y solo bien el Congreso, tanto en la sociedad en general sobre las dificultades de aquellos que conviven con la discapacidad. Son más de 100.000 los enfermos y familiares que se han beneficiado de su trabajo. Sí, qué cantidad, 100.000. Ninguna persona ha acelerado el paso, el interés y el apoyo a la investigación de la parálisis producida a causa de una lesión de médula. Su historia inspiraría a millones de personas por su coraje. Y su condición, lejos de hacerle sombra, lo mostró como un ser que en su lucha se convirtió en un verdadero héroe. Porque no fue una derrota lo que lo definió, sino cómo se levantó. Eso es lo que se puede llamar un héroe. Porque no importa cuántas veces caigas, sino cuántas te levantas. No físicamente, sino espiritual. El actor, que alguna vez encarnó a Superman, ese inquebrantable hombre de acero, demostró que la verdadera fortaleza no residía en el cuerpo, sino en el espíritu. Y que incluso, cuando la vida te pone obstáculos difíciles, es la voluntad de seguir adelante lo que define quién eres. Así que lo que en un principio pareció una desgracia, aquella tarde de mayo del 95 se convirtió en el inicio de un nuevo capítulo en su vida. En el de él, y en el de su amada Dana y su hijo. Así que aquel mundo, que lo había idolatrado por su destreza física, en la pantalla, ahora lo respetaba por su infinita capacidad de resistencia y esperanza, demostrando que se puede ser frágil, pero la fragilidad fue su mayor fortaleza. Con el paso del tiempo, sus músculos, por falta de uso, se fueron atrofiando y haciéndose más susceptibles a cualquiera afectación. Así que a consecuencia de los distintos tratamientos, Christopher sufrió un insuceso cardíaco el día 9 de octubre del 2004. Rápidamente sería trasladado a un centro asistencial, al Hospital North Westchester, en Nueva York, para partir de este mundo 18 horas después. El día 10 de octubre del 2004, a la prematuridad de 52 años, se iba quien fuese el hombre de acero en la pantalla. Y como paradoja del destino, su esposa Dana, su compañera fiel, en todos los momentos, se iba también de este mundo 18 meses después que él. ¡Qué ironía! Así que aquella fundación, en honor a Christopher Reeves, pasó a llamarse Christopher y Dana Reeves Foundation. Irónicamente, ni ella ni él pudieron escapar al destino. Revis, quien tantas veces eludió ese destino, como cuando se tinturaba el cabello, de negro, ya que su verdadero color era rubio. Se ponía lentes de contacto oscuros, para cubrir sus ojos celestes y azules, para poder presentar el casting y que le vieran parecido a Clark Kent. Así que a los 52 años, su destino quedaría sellado para siempre, y el mundo perdería una estrella brillante. No solo porque enseñó que la verdadera fortaleza no reside en el cuerpo, sino en el corazón. Porque enfrentó el final de su vida real con coraje, y le hizo también entender al mundo cuán vulnerable se puede ser. Aunque ya lo había dicho Job, en Job 14, en la Biblia. Qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor, y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Hoy, para el vigésimo aniversario de su partida, se estrena Superman la historia de Christopher Reeves. Un documental biográfico impulsado por sus tres hijos, que ilustra su faceta como activista de las personas con parálisis, y las contradicciones en su carrera y en su vida. Es un documental, ¿para qué? Y rabia mucha tristeza. Así, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Mis estrellas. Hijo de un matrimonio que se separó en su niñez, donde cada uno de sus progenitores se volvía a casar y tuvo más hijos. El actor luchó toda su vida para que su padre, el viejo F.D. Reeves, poeta académico y traductor de los grandes novelistas rusos, defensor de la alta élite, se sintiera orgulloso de su hijo, de Christopher, él, solo una vez casi lo logra, cuando le anunció que iba a protagonizar Superman. Su progenitor abrió una botella de champán, pensando que actuaría en Men and Superman, la obra de George Bernard Shaw. Pero hoy, nadie recuerda a su padre, pero sí a su hijo, porque devino, en ídolo de la cultura pop. El nacido en Nueva York en el 52, era un tipo de élite, siempre presumió haber estudiado en la Universidad de Cornell, para luego ser aceptado en la escuela de interpretación de Julliard, donde más tarde ahí conocería a su gran amigo, Robin Williams, su amigo de toda la vida. Un par de años después de salir de Julliard, debutaría como protagonista en la gran pantalla, poniéndose las gafas de Clark Kent, en la cinta dirigida por Richard Donner. Aquel joven alto, espigado de cabello negro a sabache, desconocido para el gran público, le había conquistado desde la primera audición. En aquella audición, hizo que volara. Hizo la prueba, y volvió al siguiente día. Y el director, se impresionó con la capacidad, que parecía que podía volar de verdad. Superman se convertiría en un fenómeno global, de multiplicidad, por seis. Los elogios, ante el trabajo de Christopher Reeves, no se hicieron esperar. En pleno auge de su fama, cuando ocurrió el año 1978, se enamoró. Y la fama, y el amor, le vino, le vino todo por partida doble. Se enamoró perdidamente de Guy Exton, un agente de modelos, a quien conoció en un comedor de los estudios. Londineses de Pennyworth, con ella conviviría cerca de una década, del 78 al 88 más o menos. Y tuvo dos hijos durante ese periodo, a Matthew y Alexandra, Reeves, Exton. Así que tras separarse, Reeves, conocería en el festival de teatro de Williamstown, a la joven Dana Morosini, una actriz en ciernes, y también cantante, de quien se enamoró perdidamente, y con quien contrajo matrimonio en el 92. Y de Dijunión nació su tercer hijo, Will. Sin embargo, nadie podía prever, lo que supuso Superman para la cultura pop, y por supuesto, para el mismo Christopher. Y por mucho que Reeves, porfió, porque el público lo olvidara, buscando películas muy alejadas, de aquel superhéroe, y dejaran de encasillarlos. Haría películas como Monseñor, Los Bostonianas, El Reportero de la Calle 42, Lo que queda del día. Pero nunca pudo dejar atrás el personaje de Clark Kent. Parecía una sombra que lo perseguía. Superman literalmente no lo etiquetó, pero sí se lo devoró. Y eso, que fue de los primeros en tomárselo en serio, para el primer filme, su músculo entrenado con David Browey. El tipo bajo el traje de Darth Vader, fue su entrenador. Y así se la pasó, a comienzos de los 90. Hasta que llegó el 95. Ripi se había separado, dejado atrás a su primera pareja hacía rato, en el 88. Y a sus dos hijos también, allá en Londres. Y ahora compartía su vida con Dana Morosini, junto a su pequeño. Aquel suceso tan fatídico, y su caballo, que hasta entonces había respondido a cada mandato con precisión, de repente se detuvo bruscamente. Cuando despertó del incidente, solo escuchó las palabras de Dana, sigue siendo tú, y te quiero así. Del cuello para abajo, había perdido la sensibilidad, y necesitaba ayuda. En aquel momento, lleno de tristeza, llegó a decir que nunca había sido un héroe, y nunca lo sería. Pero meses después aparecería en la gala, de los premios Óscares del 96, en silla de rueda, y dando ejemplo de perseverancia. Desde ese momento, Dana Ripi, se dedicó a cuidarle emocionalmente, y coordinar los cuidados médicos de su marido, que se volcó en una doble militancia. La lucha contra la condescendencia, generada por su estado físico, y de paso llamar la atención sobre los miles, en el mundo que han quedado paralíticos, que no tenían medios económicos, para financiar su estado. Decidió crear una fundación, para impulsar las investigaciones, y los tratamientos más revolucionarios, basados en avances científicos. Durante aquella década, sí, una década, que fue la que vivió después del incidente. Trabajó en una que otra película, como fue, La Ventana de Enfrente, versión de un clásico de Hollywood, y dirigió dos más, eso sí, todas con evidente trasfondo social. En cada aniversario de la caída, Robin Williams, su gran amigo del alma del tiempo, de Julia, ¿lo recuerdan? Montaba una fiesta con un chef distinto, para celebrar la vida. Hubo algunas mejoras, en los movimientos del actor, y por ello, Dana, abandonó la mansión familiar de Bedford, en Nueva York, para ir a trabajar con un productor de musicales, a California. Cuando de repente, una de esas noches, el 9 de octubre del 2004, sufrió un fallo multiorgánico, entró en cama, y al día siguiente, pereció. Años después de perecer, Christopher, y Dana, Glenn Close, diría, que como amiga de la familia, si Christopher Rip, no hubiera partido, Robin Williams, su mejor amigo, todavía siguiera en este mundo, diría Glenn Close. Hoy, a casi 20 años, de la partida, de Rips, el público ha dicho, certeramente, que nadie ha podido reemplazarlo. Pero de una cosa, no queda duda. Demostró que era un héroe, no por sus papeles, sino, por la manera, como actuó. Ayudó al mundo, a que se hiciera visible, las lesiones de las personas, con discapacidad. Así que al final, como metáfora, aquel actor, que volaba con una capa, quedó en el pasado, pero su verdadero vuelo, y su verdadera vida, la real, la hizo en el espíritu, practicando con el ejemplo. Más allá de cualquier ficción, demostrándole al mundo, que ser un héroe, no es cuestión de superpoderes, sino, de cómo enfrentar, las batallas más difíciles, de la vida. Ese era Chris, Christopher Reeves. Y esperamos que te haya gustado, este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos, y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.